Hola chicos, ya he vuelto otra vez y en este caso os traigo otra reseña, en este caso de nuevo de William Shakespeare pero un drama en lugar de una comedia. En este caso os traigo Hamlet, que esta vez sí que lo leí enteramente en español aunque mi edición era bilingüe. Como veis no estoy enseñando ningún libro, aunque espero que veréis a estas alturas más o menos la portada, porque os la pondré por la pantalla, pero en este caso no tengo ningún libro porque lo cogí de la biblioteca para hacer una presentación en clase de teatro. Y me apetece mucho hacer esta reseña porque me ha parecido una obra bastante fascinante, que me cautivó y con la que me sentí un poco identificada. Y diréis, Clara, ¿identificada por qué? Si es la historia de una venganza. Pues me sentí identificada, aunque no por el tema de la venganza, ya os lo explicaré. Bueno, pues para mí esta obra es muy complicada de comentar porque, aunque todo el mundo creo que ya sabe de qué va esta obra me da mucho miedo decir algo que os pueda hacer spoiler. Así que vamos a resumir el argumento de Hamlet en que Hamlet es el príncipe de Dinamarca y vuelve a casa desde, creo que es Alemania, alguna zona de Alemania en la que está estudiando, porque su madre se va a casar con su tío. Digamos que su padre, el rey Hamlet, falleció hace unos meses y ahora el tío de Claudio, perdón, el tío de Hamlet, del príncipe Hamlet y la madre de este han decidido casarse con lo cual el tío Claudio pasa a ser el rey Claudio. Y en la primera escena Hamlet se entera por unos hechos un poco fantásticos de que su tío organizó la muerte de su padre para quedarse con la corona. La obra, digamos, empieza a partir de ahí. La acción propiamente dicha. Entonces, yo aquí voy a intentar amoldarme un poco y ser muy estricta con lo que digo porque como ya sabéis, en dos semanas, contando desde ya, la semana que viene o no, la siguiente, tendremos un vídeo de discusión que sí que contendré spoilers, así que ir leyendo las tres obras que he comentado, bueno, que voy a comentar, Romy Julieta que es para la semana que viene, Hamlet que es esta y Mucho ruido de pocas nueces que fue la semana pasada. Pues comentaré un poco los temas más importantes y lo que yo opino que Shakespeare intentó, personalmente, lo que yo opino sobre lo que Shakespeare intentó hacer con estas obras. Pero en este caso voy a intentar comentaros los tres elementos que más me han gustado de esta obra en concreto, sin hacer mucho spoiler porque para eso ya ahondaré más adelante. Bueno, pues lo primero que quiero comentar de Hamlet es que adoro que esté en un sitio basado en un sitio geográficamente como es, por ejemplo, Paso ya la semana pasada en Mucho ruido de pocas nueces en el pueblo, aunque no sé si es real italiano de Messina, pues aquí estamos en Dinamarca. Me encantan las, digamos, cosas de ciencia ficción, los elementos de ciencia ficción y fantasía, como creo que ya habéis podido comprobar, pero en el tema de las obras de teatro, aunque tengan elementos fantásticos, por llamarlo de alguna manera, prefiero que estén basados en lugares concretos, geográficamente concretos, porque me ayuda más a centrarme y a involucrarme en la obra, pensando que esto sucede en un sitio concreto que yo puedo referenciar o del que me puedo basar. Y eso me encantó. Entonces volvíamos a estar en un lugar concreto. Y de las tres obras que he leído de Shakespeare, en las tres sucede, en las tres es un sitio concreto. Y a mí me, digamos que me da seguridad. Es como sé dónde estoy, sé dónde esto está sucediendo. El más importante o el elemento más importante que se combina con el último que voy a comentar es los personajes. Y en este caso, creo que Shakespeare, en esta obra, crea una serie de personajes muy redondos, muy completos, con muchas facetas, con muchas sombras, también con sus luces, por supuesto. Y como ejemplo voy a explicaros un poco el príncipe Hamlet. El protagonista de la obra, digamos que, yo le veo de los que he leído, el más humano de todos los personajes, más humano desde el punto de vista que tiene sus defectos, que tiene sus dudas, que se siente inseguro, muy, muy inseguro. Y tú lo ves. Por ejemplo, en la semana pasada, aunque los personajes de Mucho Ruido y Pocas Nueces tienen sus propios defectos y además creo que es una obra que lo demuestra muy bien, por ejemplo, Claudio es el chico valiente, Claudio es el guapo, el aguerrido, pero no duda, su duda no es lo hago o no lo hago, su duda es me va a querer o no me va a querer, pero él va a por todas. Cuando ama, ama en serio y lo dice, aunque luego eso, para que pase eso han tenido que pasar otras cosas. Pero aquí Hamlet duda de todo, porque digamos que vuelve a casa, y esto conecta con el siguiente punto, vuelve a casa después de un año o X años viviendo fuera, creo que era en Alemania, y se encuentra con un hogar que es su hogar, porque lo recuerda así, pero que ha cambiado. Entonces, desde mi punto de vista, Hamlet, en todas sus contradicciones y eso que los entendidos en este autor aún hay veces que no consiguen entender el personaje de Hamlet y por qué se comporta, como se comporta, creo que con todas sus contradicciones el personaje de Hamlet es lo que mantiene, o por lo menos a mí me pasaba, mantiene pegado al lector, a las páginas de la obra, porque quieres entender qué le está pasando dentro de la cabeza, cómo funcionan los pensamientos de Hamlet, por qué tanta tristeza, tan descontrolada, por qué tantas dudas, qué es lo que le mueve a hacer o no hacer según qué cosas, qué moral, si es el tema moral o si es una idea o un plan, no lo sé. Cuando estás delante de Hamlet, a mí me daban ganas de elegirle, vamos a ver, nos vamos a sentar y vamos a hablar de por qué haces las cosas como las haces. A mí me parece un personaje muy redondo, ya os digo, con sus dudas, sus virtudes, sus faltas y creo que Shakespeare hace muy bien en, por ejemplo, en el tema de las faltas o los errores que comente Hamlet, en mostrar cómo Hamlet comete esos errores y cómo después hay consecuencias por esos errores. Entonces Hamlet es un personaje que sufre mucho, sufre porque tiene que hacer cosas que no quiere hacer, desde mi punto de vista, o que le cuesta hacer y sufre porque toma decisiones que luego revierten en unas consecuencias que él no esperaba y que tiene que vivir con ellas. Entonces, el crear un personaje tan complejo, tan reflexivamente único, creo que le da un cariz más humano a la obra que cualquiera de las otras. Y me sorprende porque estudiosos que saben más de Shakespeare que yo, porque yo he estudiado Shakespeare desde el punto de vista del drama dramático, pero lo he leído como una lectora y como mucho, como una posible escritora de teatro, pero muy, muy posible. Yo no soy experta en este autor, pero me sorprende cómo los académicos entran en verdaderas discusiones sobre los motivos de Hamlet para comportarse como lo hace. Y creo que es uno de los enigmas de la obra, de lo que hace que Hamlet como obra sea tan especial. Este punto que os comento también tiene mucho que ver con el hecho de que, y aquí es donde yo conecto o yo me siento identificada con Hamlet, la obra de Hamlet en sí tiene mucha carga psicológica, por eso, o sea, no solo el tema de la pérdida. Hay una serie de temáticas, perdonad, hay una serie de temáticas que surgen en esta obra. El tema de la pérdida, el tema del honor, que era muy importante en la época, por cierto. Ya lo comentaré en el vídeo de discusión de dentro de dos semanas. El tema, pues eso, el tema del honor, el tema del amor, el tema de cómo superar una pérdida, el tema de la venganza, la venganza es vital, el tema de la codicia, del poder, todos estos temas están aquí dentro. Y están aquí dentro mezclados de tal manera que, por lo menos a mí me pasaba, yo estaba leyendo el libro, el obra de teatro, y yo me imaginaba al pobre Hamlet, con tanta carga psicológica, con todos estos elementos en su cabeza, pues la pérdida de su padre, la sorpresa de que su madre se va a casar, ¿qué hago? ¿Lloro por mi padre? ¿Me alegro por mi madre? ¿Qué demonios hago? La idea de la venganza. Me he enterado de esto y tengo que hacer algo al respecto porque tengo que limpiar el nombre de mi padre, tengo que hacer que esto se sepa. Era como, con esa carga psicológica es normal que reflexione tanto. No puedes decidir tomar una decisión con tanta presión y tantos sentimientos encontrados. Y a mí, por ejemplo, yo la obra de Shakespeare, esta obra de Shakespeare en concreto, la asocio, y ya os lo comentaré más adelante, con el tema de la pérdida de la confianza. Hamlet aquí no solo duda de la misión que tiene que cumplir, duda porque su padre, desde mi punto de vista, su padre es su referente y todo giraba en torno a su padre. Por ejemplo, cumplir las expectativas de su padre es un tema que es muy recurrente para nuestro personaje. Pero es que su madre, la percepción que tiene de su madre cambia a raíz de que su padre no está. Sus amigos también cambian. Él ya no se fía, ha vuelto a casa, pero no es la casa que él conocía, porque la casa que él conocía, el castillo que él conocía, lo conocía bajo el reno de su padre, que era como un poco su paraguas, su mentor, y la persona que cuidaba de él y en quien más confiaba. Ahora mismo, a raíz de esta novela, yo lo que he visto es que Hamlet no confía en la gente porque siente que no está su padre, no es su casa. Y el sentimiento de estar en casa se ve empañado por todas estas sensaciones y estas reflexiones que él tiene y esta, digamos, meta que tiene que cumplir. Y ahora diréis, vale, ¿por qué te sientes identificada? Pues yo me siento identificada porque muchas de estas dudas que yo asocio con la vuelta a casa de Hamlet desde fuera a un lugar peligroso que él considera su casa, pero que a la vez ya no es su casa, porque se siente un poco como ultrajado y dado de lado. Cuando yo lo leí, ya sabéis que yo he vivido en Inglaterra un año y aunque ahora mismo estoy viviendo en España otra vez y estoy en casa y yo adoro a mis amigos y mi familia, hay veces que estando allí no encajaba allí porque echaba al menos estar aquí y ahora muchísimas veces, más de las que puedo contar, me encuentro en una situación que no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé si este es el lugar donde tengo que estar y aunque esta es mi casa y estoy con mi gente, no es mi casa a la misma vez porque ha pasado el tiempo, aunque para mí no haya pasado. Esta sensación de extrañeza, de no saber lo que tengo que hacer, de no saber en qué situación me encuentro, si la casa en la que Hamlet vive, el castillo en su casa, no sentirse en casa es esa sensación que yo también le añado a Hamlet y que yo estoy pasando por ella o he pasado por ella también. Es un tema difícil de tratar, pero a mí cuando yo lo estaba leyendo me veía identificada en ese aspecto, en ese sentido de no saber si estoy en el lugar que tengo que estar, en el sitio cómodo y en casa y que ya tú no eres el mismo, igual que Hamlet no es el mismo al volver de sus estudios y al enterarse de lo que se entera. Pues lo mismo me pasaba a mí. Bueno, después de 13 minutos y casi más de 30 segundos, esto es todo lo que yo os quería comentar sobre Hamlet. Espero que os haya gustado. Confidís conmigo en los puntos que he destacado. Espero no haber hecho mucho spoiler, de verdad. Comentarme. ¿Hay aspectos que os gusten más y que yo no he comentado? Podéis comentarme ahí abajo, ya lo sabéis. Como siempre, si queréis darle like, si os ha gustado. Podéis suscribiros y así cada semana podéis ver más vídeos. A mí me gustaría mucho, mucho, mucho saber vuestra opinión porque pienso que es muy importante para mí para saber si estoy haciendo cosas bien, si no os gusta, si queréis ver otras cosas podéis sugerirme obras que a lo mejor hayáis visto en el wrap-up y que yo no tenga pensado hacer reseña o preguntarme, no sé. Quiero saber qué pensáis. Bueno, pues la semana que viene tenemos Romeo y Julieta. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!